hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que estaremos viendo la creación de funciones ya anteriormente vimos las funciones estándar vimos cuáles son los tipos y de hecho hicimos ejercicios con la mayoría de las funciones ahora vamos a crear una función vamos a ver un poco del concepto de funciones después veremos un ejemplo en el que es conveniente utilizar una función y después pasaremos al software a realizar un ejercicio bueno vamos a comenzar funciones son un conjunto de instrucciones que ejecutan una tarea determinada y que se han encapsulado en un formato estándar para que no sea muy sencillo de manipular y utilizar las veces que se necesite una función tiene tres componentes importantes parámetros de entrada el código de la función y un resultado las características no tienen memoria y devuelven siempre el mismo valor de salida si se llaman dos veces con los mismos valores en los parámetros de entrada vamos a obtener el mismo valor de salida vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que vean estas dos condiciones a diferencia de las funciones estándar al crear una función se pueden agregar salidas adicionales como recordarán cuando usamos una suma una resta un mayor un menor un igual uno igual etcétera cualquier función estándar que ya utilizamos solamente obtenemos una salida bueno cuando creamos una función es posible agregar salidas adicionales esa es una diferencia y la última no se recomienda direccionar variables de entrada y salidas ni utilizar variables globales porque porque esto puede afectar esta condición y puede que ya no se cumpla que siempre devuelva el mismo valor de salida ok vamos a ver un ejemplo imaginemos que tenemos un sensor tenemos una señal analógica de 0 a 10 volts y un rango de presión de 0 a 5 bars es decir si yo en mi PLC leo 0 volts quiere decir que mi sensor de presión está marcando 0 bar y si yo en mi PLC leo 10 volts quiere decir que mi sensor de presión está marcando 5 bar entonces lo podemos interpretar como una regla de 3 simple aquí sería aquí estaría la representación tenemos que 10 volts equivale a 5 bar nuestra incógnita es el valor de presión pero tenemos un voltaje de entrada entonces podemos obtener esta incógnita multiplicando el voltaje de entrada por el valor máximo de presión entre el voltaje máximo que sería esta fórmula entonces si lo pasamos al código en ladder sería de esta manera tendríamos una función de multiplicación voltaje de entrada por 5 y después el resultado lo dividimos entre 10 y ya tenemos nuestro valor de presión pero el usuario dice que también lo quiere convertir a p6 entonces tenemos que un bar equivale a 14.5038 p6 tendríamos que agregar otra operación en este caso una multiplicación el resultado que hayamos obtenido lo multiplicamos por el equivalente en p6 y el último tenemos nuestro valor y puede decimos está pues está sencillo son 33 tres funciones un renglón no pasa nada pero imaginemos que nuestra aplicación requiere 10 15 20 sensores de presión porque así lo amerita la aplicación entonces estar escribiendo esta operación 10 15 o 20 veces pues si se vuelve este un poco tedioso o no se ve muy presentable que digamos entonces todo esto lo podemos meter en una función y nos quedaría de esta manera lo que vimos los tres bloques que vimos anteriormente los podemos ingresar en una función y solamente pediríamos nuestro voltaje de entrada y a la salida obtendríamos nuestra presión ok entonces esta sería una de las aplicaciones en las que los podríamos emplear habrá muchas otras aplicaciones yo solamente les platico un ejemplo para que más o menos visualicen en donde lo podrían utilizar ok ahora vamos a pasar al software a realizar los ejercicios correspondientes bueno aquí estamos en códices como pueden ver ya creé un proyecto le llame práctica y un bajo 24 el programa está en la de como lo hemos venido trabajando entonces para crear una función tenemos que irnos a aplicación clic derecho agregar objeto y recordemos que una función es un poco recordemos un poco puede ser un programa un bloque de funciones o en este caso una función aquí en la función tiene la característica que debemos de elegir el tipo de dato a la salida ok de aquí también lo podemos poner aquí nada más ponemos en categorías elegimos el tipo de dato en este caso es un tipo real y lo seleccionamos doble clic y en la parte de arriba debemos de colocar el nombre de nuestra función este vamos a llamarle celsius de un bajo tú y vamos a elegir el tipo de lenguaje en lader se fijan podemos elegir cualquiera vamos a seguir trabajando en lader le damos agregar entonces ya tenemos nuestra función creada se fijan aquí nos aparece la sintaxis con la palabra clave función función después el nombre de nuestra función y a la vez el nombre de nuestra función viene siendo la salida de nuestra función entonces cumple dos este funciones valga la redundancia en la parte de abajo viene las variables de entrada aquí debemos de colocar nosotros nuestras variables de entrada y en caso de ser necesario aquí colocamos nuestras variables locales ok veamos la diferencia cuando es un programa aparece la palabra clave program y después el nombre de nuestro programa después nuestras variables locales entonces aquí en la función viene función como palabra clave ok vamos a colocar entonces la conversión primero vamos a hacer un mul una función vamos a ponerle un true para que siempre esté activa después ponemos una variable de entrada cuál va a ser nuestra variable de entrada pues el dato en grados centígrados que es lo que queremos convertir vamos a ponerle una r porque va a ser de tipo real celsius aquí le ponemos una cosa que debemos hacer es indicar que es una variable de entrada si ponemos como variable local en nuestro bloque cuando lo mandemos llamar nuestra función del lado izquierdo no va a tener ninguna entrada y no queremos eso queremos que del lado izquierdo aparezca en la entrada para introducir nuestros grados celsius le damos variable de entrada y le damos aceptar ok después ese se multiplica por 1.8 el resultado lo almacenamos en una variable local esa no se va a visualizar ni como entrada ni como salida de tipo real también y aquí en visibilidad vamos a poner variable local en qué objeto se va a guardar en nuestra función ok le damos aceptar después tenemos que hacer una suma sumamos a nuestro resultado anterior le sumamos 32 y por último colocamos nuestra salida podemos declarar una salida pero volvamos a hacer uso de la salida que nos aparece por default que viene siendo el nombre de nuestra función aquí está y así ya tendríamos nuestra función creada ok bueno ahora ya podemos mandar llamar nuestra función ya está creada como hacemos esto pues nos vamos a plc prg insertamos un bloque y después vamos a insertar un módulo en en o que nada más como dato cuando nuestra variable de salida no es booleana debemos de insertar este tipo de módulo en caso de que nuestra variable de salida sea booleana es posible que insertamos este módulo entonces en este caso vamos a insertar el de en y le mandamos llamar nuestra función celsius to fahrenheit se fijan que ya aparece aquí y aquí nos aparece las variables que tiene tiene una variable de entrada y una variable de salida y le damos a aceptar vamos a dejarlo habilitar con un true y aquí vamos a colocar nuestra variable de entrada que en este caso le voy a llamar con el mismo nombre celsius tipo real y en visibilidad variable local ok y ahora acá vamos a ponerle r fan que va a ser nuestros nuestro nuestra temperatura ya en grados para que le damos bueno variable local también de tipo real le damos a aceptar ahora vamos a seguirnos en línea ya está la simulación en línea le damos a aceptar y aquí podemos ver ya este nuestra función trabajando y vamos a colocar un 0 vemos como si yo pongo 0 me dice que estábamos a 32 grados entonces vamos a abrir este google vamos a ver si es cierto 0 es igual a 32 de hecho aquí viene la fórmula abajo si yo le pongo aquí 10 grados celsius corresponden a 50 fahrenheit aquí están los 50 y aquí le pongo 20 aquí están los 68 entonces es un ejemplo muy sencillo pero bueno es para que vean cómo este se crea una función como declaramos nuestras entradas y como el nombre de nuestra función corresponde también a nuestra salida ok en caso de que agreguemos más entradas por ejemplo vamos a agregar un enable el orden en el que agreguemos nuestras entradas es el orden en el que van a aparecer en nuestra función si yo el enable lo pongo abajo él va a aparecer primero el celsius y después el enable quiero que enable aparezca arriba en la lógica no lo voy a utilizar pero nada más para que vean le podemos dar compilar pero no se actualiza porque tenemos que volver a mandar llamar nuestro módulo entonces aquí podemos dar clic le damos enable volvemos a llamar nuestra función y vean cómo ya se creó con la segunda entrada que acabamos de declarar una manera de sustituirlo simplemente es arrastrarlo lo tomamos ponemos reemplazar y solamente los datos que siguen igual o permanecen son los que se sustituyen por ejemplo el enable que es nuevo si nos pide un dato de entrada aquí vamos a ponerle el mismo nombre b enable de tipo booleano y ya tenemos nuestra función ok entonces cada vez que hagamos un cambio pero que agreguemos entradas o salidas tenemos que hacer eso volver a llamar el módulo en caso de que solamente modificamos la lógica sin alterar las entradas ni las salidas pues no es necesario hacer este paso bueno otra cosa que vamos a ver es que podemos declarar variables de salida se fijan por default solamente nos aparecen entradas y locales vamos a hacer una excepción vamos a hacer un move un 10 así tal cual vamos a ponerle salida 1 y aquí invisibilidad la declaramos como barrio bajo output le damos de tipo entero le vamos a aceptar y vemos como aquí se nos creó el grupo de variables de tipo de salida ok entonces nos regresamos a nuestro programa compilamos y ahí está pero nos falta nuestra salida que acabamos de crear entonces que es lo que tenemos que hacer volver a llamar nuestro bloque y aquí ya aparece con nuestra salida la jalamos la jalamos le vamos a reemplazar aquí solamente creamos una variable vamos en línea le damos a aceptar y ya tenemos nuestra salida agregada se fijan como esta si aparece con el nombre que creamos esta recordar simplemente no aparece el nombre pero este al final de cuentas en la función la direccionamos a el nombre de nuestra función ok otra cosa que íbamos a ver la parte que deseamos de que no tiene memoria vamos a hacer un ejercicio muy sencillo vamos a agregar un ad ok aquí vamos a habilitarlo siempre vamos a poner una variable que se llame a tipo entero y le vamos a sumar 1 y el resultado lo vamos a guardar en en a vamos a irnos en línea aceptamos y cada escaneado del plc o bueno aquí en nuestro plc virtual aumenta en 1 se fijan como va aumentando en 1 en 1 en 1 ¿por qué? porque almacena el valor empezó en 0 más 0 más 1 1 y después 1 más 1 2 y después 2 2 más 1 3 y así empieza a aumentar 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 y se fijan como va incrementando el valor con cada escaneado del plc vamonos fuera de línea bueno ahora vamos a copiar esta lógica en la función y ahora sí la lógica dentro de la función aquí solamente faltaría agregar la a como salida a dos puntos entero punto y coma ok y después nos regresamos a nuestro programa tendremos que hacer otra vez llamada de nuestra función y simplemente la jalamos para reemplazar nos faltaría agregar aquí nuestra nuestra variable aquí vamos a ponerle la b ok para que no se confunda con la que ya habíamos creado abajo que era esto nos vamos en línea y vemos como este es la misma lógica porque la copiamos y la pegamos pero aquí podemos ver como este sigue incrementando sigue incrementando pero este solamente mando 1 a valía 0 0 más 1 1 y lo almacenó en a ok entonces aquí viene la parte que comentaba o que a la que hacía referencia en la presentación estas funciones no tienen memoria cada vez que se ejecuta el escaneo del PLC se reinician se inicializan de nuevo las variables entonces 0 más 1 es igual a 1 y después cuando lo vuelve a habilitar en lugar de valer 1 para decir 1 más 1 1 más 1 es igual a 2 no dice 0 otra vez porque ya la inicializó esta variable 0 más 1 es igual a 1 y después en el otro escaneo 0 más 1 es igual a 1 se fijan que es la misma lógica y el comportamiento es diferente por lo que comentábamos que estas no tienen memoria entonces también si aquí dentro de una función queremos almacenar una variable de tipo retentivo persistente no va a tener ningún efecto se va a perder ese valor y bueno pues son algunos detalles que quise mostrarlos para que entendieran la parte de no tiene memoria y también esa parte de siempre para los valores que le ingresemos siempre vamos a obtener el mismo resultado ok pues sería todo por mi parte en este vídeo espero que les sea de utilidad esta información que estén realizando las prácticas en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios y pues este les pediría un un like si no se han suscrito pues que se suscriban que me apoyen de esa manera y pues nada agradecerles por el apoyo muchas gracias gracias y